ahí Marce querés ir haciendo la intro del Padlet para qué y voy mostrando ¿te parece? dale perfecto bueno colegas ahora llega el momento de seguir armando ese andamiaje que hablábamos de ir conociéndonos nosotros queremos conocerlos ustedes queremos conocerlos al detalle y esta actividad lo que vamos a hacer es brevemente van a subir digamos cada uno en el Padlet Alejandro va a subir una pequeña un enlace digamos vamos a subir digamos una esquelita donde vamos a poner nuestro nombre completo, fíjense ahí dice anónimo pero la idea es que sepamos quienes son para poder hacer un seguimiento si a partir de hoy estamos marcando el primer mojón aparte del mural que arrancó con una forma de calentar motores para hacer un seguimiento si va a ser una evaluación del proceso que vamos a ir haciendo no se asusten no tengan estrés académico la idea es básicamente que que podamos ir conociéndonos y ir armando ese andamiaje fíjense estos dos encuentros sobre neurodesarrollo y funciones ejecutivas la idea es que ustedes vayan ustedes mismos vayan tomando conciencia de que implica ser docente de primero o de segundo o de tercer año como van a articular digamos el eje temático su materia tecnología matemática si y le vamos a pedir que también pongan la modalidad si a que modalidad pertenecen si son bachiller si son EPET no se si hay escuela de adultos también entonces esa es básicamente la idea Alejandro básicamente si 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 Marce si va por ese lado digamos por todo para ir para ir presentando no digamos que también esto de la de la de la fe digamos la fe la famosa fe de las funciones ejecutivas digamos todo lo que vimos de también de la parte de de que aprendizaje todo lo que es el aprendizaje activo a través de herramientas eh como como las utilizan digamos eh si entonces esto esto de más más un poco de de ver cómo volvemos a repetir lo mismo que se hizo con el padre digamos perdón con el padre con el mural de compartir experiencias digamos compartir experiencias eh y acá cada uno va va a publicar su es así bueno sí por ahí es muy importante perdón ahí no eh que aporto algo si les sirve es tener en cuenta que pongan la institución que pongan el año en el que están trabajando entonces vamos relacionando que agreguen eh qué metodologías o estrategias están utilizando actualmente en su aula con sus estudiantes eh entonces van con eso se puede ir haciendo un análisis de las competencias digitales de las habilidades que van que que vamos descubriendo los estudiantes también acá podemos mencionar eh nosotros eh estuvimos hablando mucho e investigando diversos temas y entre ellos por ahí está lo de la inteligencia inteligencias múltiples que es una un estudio realizado por por Howard Gartner eh muchos lo utilizan a otros no no les gusta porque es como que no se utilizan todas las habilidades eh como que le falta algo más pero bueno puede ser un un autor o una metodología que se puede aplicar para poder descubrir en nuestros estudiantes qué utilizar cómo utilizar cómo descubrir lo que más les gusta hacer para poder aplicar las metodologías activas a partir de ahí exactamente siempre que expliciten el marco teórico cada marco teórico tiene su es incompleto en el caso de las inteligencias múltiples lo que se habla es que no puede no está acotado a ocho nada más sino que podrían ser muchas más ¿sí? por eso por eso es que se le hace una crítica constructiva pero no deja de ser una un marco teórico interesante para para entrar en esta en esta discusión de la complejidad de lo que estamos hablando ¿no? así que y también que esta acción que vamos a hacer ahora que ya pueden empezar Marlenia sí sí ya está compartido el link en el que estaba en el chat también lo pueden compartir en el grupo ahí chicas si quieren algunos que están con el teléfono a veces se le complica más ingresar desde el chat y lo pueden ingresar desde el grupo ya hay profesores que ya están escribiendo por ejemplo Lorena Jiménez ya está compartiendo ahí sus datos vamos actualizando y podemos ir viendo todos los que van haciendo sus aportes es muy importante si quieren poner imágenes fotos fíjense Marlene en pantalla tenemos uno de los modelos o de técnicas de aprendizaje activo que nos mencionaba Caputo en la clase pasada el modelo 70-20-10 involucra los números involucran la cantidad de tiempo que le vamos a dedicar o de porcentaje que le vamos a dedicar de tiempo a la parte práctica a la parte teórica y a la apuesta en común fíjense el mural que mencionaba Alejandro es la apuesta común que es el 20% el 70% que primero hagan una práctica que experimenten el tema de la importancia de entender que el proceso de enseñanza aprendizaje involucra la experiencia la práctica y después ir a la teoría o en realidad ir a la apuesta en común y por último hacer un repaso teórico este modelo entonces ustedes pueden ir viendo estas puntas y decir bueno este modelo es interesante el modelo BAC fíjense que este modelo lo que involucraba disculpame Marcelo pregunta una profe si podría repetir puntualmente la consigna la consigna es que que suban una esquelita en el Padlet una anotación donde pongan su nombre completo donde pongan localidad que escuela pertenecen que pongan que año dictan es muy importante ahora se dieron cuenta que es fundamental que ustedes tomen conciencia de que año están dando porque va a involucrar que funciones ejecutivas y que capacidades ustedes van a tener que fomentar de base basales después que pongan la disciplina o sea que materia dictan si son tecnología de tercer año matemática de segundo proyecto de quinto y que pongan la modalidad va a ser importante para nosotros también saber qué modalidad a la que pertenecen si es una escuela técnica si es un bachiller o si es una escuela de adultos no sé si realmente hay docentes de escuela de adultos en secundaria esto no solo para evaluarlo a ustedes en proceso sino porque a partir de hoy de esta pera fundamental ustedes van a vamos a empezar a hacer un seguimiento digamos donde ustedes los vamos a poder ayudar o al menos acompañar digamos en el proceso de repensar las secuencias didácticas y su planificación ¿no? ese es el objetivo último que muchas veces está como oculto digamos en el en nuestro en nuestro diseño ¿no? Marce ahí te ahí vale te iba a preguntar también consultan que cómo hacen en el caso que son preceptores y otra consulta si ya queda claro ¿cuánto tiempo más o menos tienen para hacer esta actividad? lo pueden ir haciendo ya digamos la idea es que lo pueden hacer ahora antes de las 12 esa es apretar más vieron el botón azul más y ahí ya van cargando ahí están cargando muchas personas y también se van conociendo entre ustedes bien va a ser interesante que ver esa 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 diversidad que somos ¿no? en el caso de los preceptores solo por coloquen la institución y preceptor de qué año son si son de pluriaño elijan uno o elijan sí lo ideal sería que elijan uno todos tenemos damos clases tal vez en muchos años pero elijan una materia o o en lo posible ¿no? o bueno nosotros también vamos a poder dilucidar la idea va a ser que ustedes empiecen a focalizar en un ejemplo ustedes digan bueno de todos los años que doy de todas las materias que doy voy a tomar este para realmente que todas estas prácticas y estas ideas que estamos trabajando charlando discutiendo las puedan ir aplicando para tener un modelo ¿no? decir bueno terminamos esta serie de encuentros y tenemos una idea de un modelo de aplicar Marce ahí por ahí hay algunos también unos profes que están preguntando el tema si como están en el celu digamos se les va a complicar con el tema del palet lo pueden ir subiendo después porque esto va a quedar va a quedar el enlace queda abierto el enlace queda abierto el enlace y lo van a poder subir en la medida que se encuentran en su domicilio o con una compu y demás así que sí sí así que tranquilo en el cel se puede hacer se puede pero va a depender mucho también de la conectividad y el tipo de celular que tenga claro el tema que al cambiar de aplicación probablemente cierren salgan de la videoconferencia que es muy probable entonces se entiende la situación porque es más complicado manejarse tal cual lo único que sepan que lo vemos como de carácter obligatorio o sea que que háganlo para que podamos realmente tener ese seguimiento porque ahora empieza el tema de la asistencia que es algo asociado a la certificación y también el proceso pedagógico entonces vamos a ir analizando y mirando los diferentes casos si querés Marlene explicar un poquito esta herramienta que la pueden utilizar ellos también en sus propias clases pero muchos la conocen esta herramienta cada vez se va modificando más y se va actualizando como verán al principio era como que podíamos poner un texto nada más ahora ya podemos poner imagen subir un videito subir una presentación subir un archivo está ya el Padlet está ligado a la IA o sea que tiene un tipo de corrección con inteligencia artificial que podemos utilizar y aplicar e investigar también sobre eso la idea de hoy es que mínimamente puedan cargar una imagen dónde están qué hacen en qué instituciones están cómo se desarrollan lo que decía Marcelo ahí como consigna y que nos quede un registro también de su participación en el taller en el curso que es muy importante ya que estos registros van al sistema de evaluación que utilizamos para la certificación final del taller por eso es importante que lo hagan porque después se va a tener en cuenta y fíjense que arriba donde la mayoría lo tiene como anónimo tienen una opción de cambiar y poner su nombre arriba o en el encabezado de cuando escriben el Padlet si ya lo escribieron y después también lo pueden buscar encontrar modificar eso es algo que no queda ahí fijo que no puedan editarlo lo pueden reeditar así que en síntesis más o menos es eso que interesante la cantidad de personas que están si hay muchas interacciones muy interesante colega la verdad que para nosotros habla a título de personal y es un orgullo poder estar compartiendo con ustedes gracias por por compartir por contarnos es muy muy interesante esperamos que que medianamente sea de interés recuerden que muchas cosas que seguramente escuchan ya las están llevando adelante funcionará como una actualización es importante a veces uno lo está haciendo pero es bueno compartirlo repensarlo así que bueno vemos también que ya están colocando la filmina de lo que es la fe lo que estuvimos trabajando en estas dos instancias de este eje recuerden recuerden que el eje siguiente ya vamos a estar hablando directamente de ciudadanía digital o sea que vamos cambiando de tema en cada eje llevando esa relación que hubo algo en el chat que arrobaron Marlene no llegué a leer ahora Marlene yo te arrobé porque justamente dice que el audio se corta entonces lo que dijiste era importante para una interacción simultánea que quedará para la participación de la capacitación de cada uno de los docentes de lujo de lujo buenísimo gracias gracias la verdad que yo por el momento los estoy escuchando bien a Marcelo y Ale que son los que están hablando y a veces uno asume ya que todos tienen y están escuchando bien bueno debido a las conexiones al ancho de banda que ocupa el Cisco por ahí hay unas interferencias técnicas que pueden haber de por medio aprovecho Marlene un minuto justamente ahí Gloria compartió el formulario de asistencia la idea es que se tomen el tiempo suficiente para completar el formulario porque nosotros eso realizamos un sistema de certificación para hacer las constancias de no cómputo y a veces escriben apurados y escriben mal el nombre el apellido el DNI entonces si ustedes quieren que la constancia de ustedes esté todo el nombre con mayúscula completen el formulario con mayúscula si quieren que el DNI esté sin punto o con puntos también que se fijen específicamente los datos y es muy importante que tengan un correo electrónico activo en el cual puedan recibir después su constancia que vamos a estar realizando y van a estar recibiendo dentro de las 72 horas ¿sí? gracias bien vale otro aporte también ahí es si ya completé el formulario y cometí un error porque es humano porque nos puede pasar en el apuro en el celular revisen su correo electrónico que tienen una forma de editar el formulario con sus mismos datos pueden editarlo pueden volver a cargar sus datos correctamente si se equivocaron en algo y entonces van a tener certificado correctamente excelente leo leo uno dice acá soy no cubi Fabián profesor de ciencias agrarias me desempeño en el instituto de enseñanza agropecuaria número 6 de campo grande un lujo Fabián la verdad que espero que nos tengas paciencia y que llegues al eje 4 de pensamiento productivo y bioeconomía vos vas a estar en el centro de la escena así que excelente 62 ya comentarios que espectacular la verdad que es fantástico si es animarse también animarse a interactuar con la herramienta un poquito más una herramienta más más sencilla digamos en cuanto a Mariela Cardoso fíjate de la EPET de comandante Andresito sexto año ahí por ahí Mariela sería importante que menciones la materia por ejemplo te faltó la materia vayan agregando por ahí se olvidan en la emoción en el caso también de Fabián de la IEA 6 no puso o si pusiese agrega si profesor si se agrega está bien bueno pongan por favor la materia porque va a ser importante que ustedes mismos empiecen a tomar conciencia de la relación entre el año y la materia vamos a ver esa relación entre los contenidos la metodología y cuáles son las capacidades que podemos fomentar ¿no? Sí, sí el aporte de todos y vamos a ir viendo también obviamente nosotros le vamos a hacer un seguimiento de todos los que ustedes van volcando acá lo vamos a ir viendo vamos a ir también esto lo vamos a compartir Marce en el aula virtual para que por ahí los que todavía no se animan a interactuar con la herramienta lo pueden hacer y esto va a quedar todo volcado así que tranqui para los profes que por ahí están peleando ahí estaría bueno que todos los que estén ahora todos los que están vamos a esperar unos ¿le parece Marce? unos 5 minutos más para que vayan volcando le damos tiempo para que vayan vayan jugando con la herramienta vayan interactuando y bueno también pueden leer a otros colegas ¿no? Exactamente pueden hacer un comentario totalmente pueden ir haciendo un comentario pueden ponerle un me gusta un me gusta se pueden comentar totalmente por ahí son instituciones cercanas también esa es la idea digamos de que como docentes empecemos a interactuar a organizarnos a romper el hielo y poder aprender el uno del otro ¿no? Buen día ¿puedo hacerles una pregunta? Sí profesor adelante por favor sí yo recién me incorporo porque en la clase anterior o sea la primera clase me dijeron que estaba lleno los cupos y bueno después me digamos me incorporaron esta sería mi primer clase y yo estoy en una situación que no estoy dando clases no estoy ejerciendo no tengo un un curso digamos y en el formulario de asistencia por ejemplo tengo que especificar el colegio al que pertenezco ¿no? entonces quería saber qué hacer esa es mi duda ahí Marle ¿cómo usted en algún en algún colegio estuvo ¿de qué colegio es? no yo me recibí hace dos años no ejercía en secundaria todavía pero sí soy docente en secundaria porque estudié educación física es una cuestión de estadística nuestra que ustedes pongan el tema de las escuelas donde están trabajando lo que consultamos al momento de escribirles es si tenían el legajo abierto en el consejo por ejemplo sí eso sí tengo todo sí en ese caso vos no te preocupes ponerle un guión ¿sí? porque nosotros no sabemos ahora vos estás sin un trabajo puesto fijo digamos en una escuela quizá después de julio encuentres una escuela ¿sí? el tema es más bien estadístico nuestro nosotros lo necesitamos después para hacer informes y para dale yo ya probé ¿cómo es? dejar en blanco y no me toma me dice que es un punto específico claro por eso te digo por eso te digo colocale un guión aunque sea ¿sí? cualquier letra ella se considera como que está completo el campo bueno dale muchas gracias sí en el caso que pase así que no está enfrente al aula momentáneamente armen un caso hipotético ¿sí? piensen un año y una materia una temática ¿sí? entonces van pudiendo todo ¿cómo lo harían? ¿cómo? gente los preceptores también porque acá tenemos preceptores ellos pueden por ejemplo en instancias con sus alumnos con los chicos digamos que ellos conviven esto el tema de la parte de soporte emocional muchas veces gran parte de las veces digamos que ellos vayan colocando la escuela como vos decís y cómo ellos interactúan con los chicos toda esa experiencia bienvenida o sea y obviamente los preceptores también están para que están incluidos acá en el palo o sea todos que den las devoluciones ¿está bien Marcel? sí sí por favor acuérdense de poner un año en el caso elijan un año hipotético entonces se focalizan por ejemplo para pensarlo porque pronto les vamos a estar preguntando bueno ¿cómo haríamos una secuencia puntual en un año? porque es la idea que vayamos tomando conciencia de que cada año tiene capacidades habilidades funciones ejecutivas distintas a fomentar según la temática también ahí la profe Miriani no sé si quiere hablar porque ha levantado la mano dice profe ¿me escuchan? sí sí profe sí por favor adelante yo quería hacer una aclaración también porque bueno yo soy profesora en educación técnica y trabajo en un secundario que es pluriaño que por ahí no escuché de nadie que trabaja en una escuela porque tenemos la particularidad de ser pluriaño y trabajo como tutora en dos extensiones rurales por ejemplo colonia primavera san pedro y colonia santa rita que la colonia de santa rita tiene la particularidad de tener dos comunidad aborígenes una es la aldea Kurupaití y la otra es la aldea Guavirapotí que más que nada me cuesta si puede escribir si si o sea trabajar con ellos en la tecnología porque con los de primavera si excelente tenemos wifi tenemos buena conexión tenemos la plataforma entonces comenté ahí en el padre que trabajo con los chicos en google drive por ejemplo para los viajes escolares que hago con los chicos perfecto o cambio perfecto en el caso este que me dice que ustedes no me acuerdo en que colegio que no contaba con la parte más tecnológica el tema del padre por ejemplo lo puede hacer una pizarra puse papelito de colores tiza y a partir de ahí podemos digamos hacer una una parte analógica digamos del mural o sea se puede llegar a implementar este tipo de estrategia sin tecnología obviamente y vuelvo a por ahí vuelvo a retomar el tema del mural en sí es una pizarra una pizarra que tiene algunas algunas cuestiones tecnológicas todas son tecnológicas que me permiten votación y más votación usted puede hacer con inclusive no sé se me ocurre a mí armar manitos y manitos con cartón con cualquier cartón y que que vayan votando y usted va poniendo una tablita en el pizarrón al costado cuántas votaciones tiene tal imagen o tal propuesta o tal texto que usted escribe en el pizarrón nosotros a veces lo hacemos así también no se crea que acá estamos en posada y a veces no tenemos conectividad y nos manejamos y fíjate una cosa Alejandro que la clave de todo es el tema del registro exactamente tal cual a mí me pasa no me van a dejar mentir los colegas que yo trabajo mucho dibujando haciendo esquemas y lo hago con un con labirome pero saco una foto lo digitalizo y lo subo al grupo para tenerlo para tener un registro para poder mejorarlo así que es súper interesante también el caso ese donde tiene un desafío enorme cognitivo de pensar todas las estrategias posibles no nos aferramos a una herramienta tecnológica tal cual y la fotito siempre ahí en el pizarrón cuando usted también tiene como una retroalimentación hacia adentro a ver que otras cositas podemos ir agregando para que los chicos se sientan esto de poder escucharlo volvemos al principio del video de poder escucharlo de la mejor manera y que ellos puedan independientemente del contexto digamos que obviamente hace mucho la diferencia tener conectividad hace diferencia pero bueno ayornarnos también con algunas cositas con las cositas que tenemos y obviamente esto también está bueno que usted tenga una escuela que no tiene tecnología y tiene otra que sí y ir comparando perdón comparando hacer una comparativa ver cómo los chicos evolucionan digamos a ver qué habilidades tienen más predispuestas que otras no y eso hace que se enriquezca todo el trabajo suyo digamos súper interesante y que nos compartan obviamente toda esa experiencia nosotros de este lado es súper bienvenido digamos para seguir creciendo ¿Algo más Marce? por mi parte estamos vamos a ir haciendo el cierre ¿te parece? Sí podemos pasar a la siguiente filmina hacemos una breve reflexión de todo lo que venimos charlando durante todo el encuentro y ya podemos ir cerrando te consulto ¿el formulario de asistencia estará abierto hasta qué hora? el formulario y el formulario lo podemos hacer hasta hasta las 12 te parece que el horario el horario de cierre perfecto está bien entonces así tienen en cuenta los docentes que están conectados y saben que a las 12 hasta las 12 vamos a recibir las respuestas correspondientes a la asistencia ¿sí? Sí así no nos pasamos en el horario ni nada por el estilo que era algo por ahí que nos pasó Sí más que nada más que nada sabemos que están teniendo problemas con internet la luz Sí 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 se entiende pero la asistencia será hasta un horario y después vamos a cerrar el formulario y los que tuvieron inconvenientes justificables que por favor se comuniquen con nosotros y vemos la situación más por respeto hacia nosotros el equipo y los colegas también que están participando Gracias a vos Gracias gracias a vos Chicos esta la presentación ¿estamos bien acá? La siguiente La siguiente Marce ahí ¿tenías algo más o vamos a la siguiente? No está bien era una tabla resumen de lo que habíamos hablado y vamos con con lo tuyo Anterior Ale Ay perdón 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 Bien como una por ahí una síntesis de lo que venimos hablando de todo lo que es la fe vieron que suena como a religioso pero no es la intención ¿no? pero bueno venimos hablando de todo lo que son el tema del uso de lo que es el neurodesarrollo adolescente de cómo se desenvuelve cómo se desarrolla y cómo lo tenemos que interpretar nosotros vieron que dentro de todo esto hablamos de habilidades competencias y capacidades está todo incluido y dentro de eso la idea es ir descubriendo en los estudiantes cómo podemos descubrir sus habilidades que son por ahí son aptitudes adquiridas a través de prácticas y experiencias y que no es lo mismo cuando hablamos de competencias que dentro de las competencias tenemos hay conocimientos y actitudes es un conjunto de habilidades en las cuales estarían trabajando o experimentando o trayendo ¿sí? las capacidades que son potenciales innatos que o son desarrollados que permiten realizar acciones o tareas a veces nosotros nos ponemos no nos damos cuenta de las diferencias que hay entre cada una y cómo aplicarlas o cómo surgen por eso dejamos aquí en esta presentación una síntesis con características y algunos ejemplos de de cómo nosotros podemos llegar a esas diferencias no sé Ale o Marcelo si quieren agregar algo más al respecto es importante que que aceptemos que son realmente límites muy finos ¿sí? pero que es importante que tengamos en cuenta digamos que las habilidades en conjunto de habilidades son las capacidades las competencias perdón que las capacidades son lo innato que tenemos como seres humanos y que que tenemos que tratar de desarrollarlas en esa generalidad vamos a estar bien para para tratar de cuando leemos un documento sepamos de qué se está hablando ¿no? las habilidades cognitivas motoras emocionales así que esa es la idea y vamos a pasarle documentos breves trataremos de pasarle bibliografía que sea certera y precisa y sintética para que ustedes no sabemos que no tienen mucho tiempo ¿no? sí tal cual sí 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 vamos a tratar de también acompañar todas estas presentaciones siempre con algún material bibliográfico como dijo mi compañero para que puedan ir profundizando también algunas cuestiones queda igual plasmado todo el tema de las actividades que se fueron realizando en este eje perdón en este eje sí este cierre del eje 1 y vamos vamos cerrando todo el eje 1 acompañado desde todo lo que Mariela nos brindó toda esa información muy rica digamos para entender bien como decía el video entender bien cómo cómo aprende el otro digamos el sujeto digamos la persona cómo entiende todo esto de las funciones ejecutivas por edades también con herramientas que que nos permitan abordar los contenidos también por edades que sea de acuerdo como esto de lo deseado lo no deseado muchas veces nosotros por ahí vuelvo a repetir lo que dije en un momento tenemos un contenido y por ahí ese contenido este contenido no es acorde muchas veces al tiempo de madurativo entonces todo eso hace que esta primera este primer eje el primer eje de neurodesarrollo nos permita entender comprender bien interpretar y sobre todo saber escuchar a nuestros sujetos de a nuestros a nuestros chicos no quiero decir sujetos a nuestros chicos en formación digamos hacer tratar obviamente el objetivo final creo que todos nosotros lo que damos clase es que darles todas las herramientas para que ellos se puedan desenvolver en el sistema como profesionales y sobre todo como personas digamos entender y acá entran competencias habilidades capacidades mucho por ahí nos habla Marcelo en el chat donde dice que en su opinión digamos esto no tiene que ser como un cierre de reflexión sino que es un proceso donde vamos a ir totalmente es un proceso donde dice ahora personalmente no me está cerrando la diferencia entre las habilidades competencias y capacidades esto último que estamos dando debería abordarse más en detalle porque nosotros pusimos algo muy sintético muy muy sintético y si lo vamos a ir diferenciando en cada uno de los ejes porque es un tema que ahora lo pusimos como síntesis de esta parte porque justamente hablamos de las cuestiones ejecutivas de cerebro donde estamos totalmente vinculados a lo que son las habilidades competencias y capacidades ahora exactamente como bien las diferencias no nos da el tiempo digamos de entrar en tanto detalle desarrollar tanto detalle pero sí como dijo Marcelo y Ale vamos a dejar una bibliografía con autores destacados donde nos exponen y nos marcan las diferencias entre todas estas igual exactamente porque la gran novedad de todo esto es que no podemos utilizar supongamos que usamos las seis competencias que propone el Ministerio de Educación que es de la Nación que es el pensamiento crítico el trabajo colaborativo no las podemos usar de la misma manera en primer año que en quinto año capaz que no sea necesario usarla alguna al comienzo eso es lo que queremos discutir y charlar con ustedes desde una metodología activa así bueno ustedes también esa es la la gran novedad que venimos a proponerles digamos de que esto que siempre leemos en la bibliografía en los diseños curriculares que nos piden son las bases de exigencias pero ¿cómo lo aplicamos? ¿con qué metodología? ¿y en qué momento? ¿en qué año? ¿es el mismo primer año? ¿el segundo? ¿el quinto? ese es el punto bueno vamos cerrando ¿les parece? vamos haciendo una o al que quería agregar algo más ¿vale? no, no yo por ahí o sea gracias por por todo realmente estuvieron muy activos todos los docentes hoy excelente expresando sus dudas expresando sus inquietudes colocando muchísimos aportes que a nosotros nos sirve a nosotros nos suma mucho porque aprendemos aprendemos día a día todos juntos y eso es muy importante y también la importancia de compartir esas experiencias entre instituciones interinstitucional que que todo nos suma a ir mejorando nuestras prácticas día a día así que por mi parte es eso es eso nomás ¿sí? Sí, sí de nuestra parte Marce Sole sí, sí de nuestra parte todo esto que estas devoluciones que ustedes nos dan nos cuentan las experiencias a través de estas estrategias que nosotros les vamos mostrando vuelvo como vuelvo a tomar lo que dijo mi compañera al principio nosotros vamos a tratar de ir acompañando en todo lo que esto es en los ejes digamos no tenemos la receta no tenemos la receta para implementar pero sí vamos a ir mostrando herramientas para que ustedes vayan construyendo desde su aula con esas estrategias que le vamos mostrando van a ir cerrando los conceptos a medida que vamos avanzando en proceso de a poco vamos incluyendo y todo siempre como objetivo principal el tema de la de la deserción escolar así que le vamos a pedir una foto gente si no hay mucha molestia una fotito para el final si que prendan sus cámaras un ratito el que puede el que está con el celular tenés que dejar de compartir tu pantalla voy compas sí ya ya dejo de compartir dejo de compartir dejo de compartir ahí vamos ahí nos capturan una fotito cerrando el frío de hoy y la disponibilidad que tienen todos los profes la aguanta y nos hicieron toda la mañana por ahí está muy bueno escuché varios comentarios en el chat que dicen menos mal que se hizo todo virtual porque algunos preguntaban por qué cambiamos la metodología es justamente es darle poder darle participación a todo porque hay mucha gente del interior que el tema de viajar y se complica entonces con esta metodología se hace más inclusivo pueden participar todos así que la última instancia nada más sería una instancia presencial que vamos a estar viendo donde estamos profe bueno gracias por estar muchísimas gracias profe muchísimas gracias un gusto hasta luego un gusto a todos y nos vemos en el próximo encuentro chau 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 chau